El jabón para manos puede mantener la salud de su familia. Aunque puede que no sean visibles, hay más de 120.000 bacterias y gérmenes en las manos. Recuerde que muchas enfermedades se pueden prevenir lavándose las manos. Con el 98% de ingredientes de origen natural, elimine la suciedad y los gérmenes. Nos encargamos de la salud de su familia. Atom y jabón para manos. Atom y jabón para manos.